Hola amigos, en esta oportunidad les voy a compartir este manual de máquinas y mecanismos del autor David Miska, de edición cuarta edición en este manual ustedes van a ver temas tan interesantes como por ejemplo introducción a los mecanismos y a la cinemática también verán lo que son el tema de vectores, un tema bastante interesante también verán el tema de análisis de posición y desplazamiento también verán diseños de mecanismos, también verán el tema de análisis de velocidad también se verá el tema de análisis de aceleración análisis de mecanismos activos por computadora acá verán algunas aplicaciones que darán en la computadora también verán levas, diseños de análisis cinemático también verán lo que son el tema por ejemplo de análisis cinemático y selección mecanismos de término, altos temas como por ejemplo análisis de fuerzas estáticas y el alto de fuerzas dinámicas que estoy seguro a muchos les hará de mucha luz a continuación les voy a explicar a ustedes cómo utilizar este manual desde este video ustedes en la descripción del video van a encontrar una parte que indica como ustedes ven en pantalla, descargar manual aquí ustedes van a hacer clic en esta opción del applet le voy a llevar a otra ventana donde ustedes van a esperar 5 segundos, solamente 5 segundos luego le van a hacer una opción que es saltar publicidad entonces ustedes lo van a dar clic en esta opción y le va a llevar a otra pantalla como ustedes ven ya les dio la opción directa para que ustedes puedan descargar el manual y eso sería todo para que ustedes tengan el manual en su reciente espero que puedan compartir este video y que son los detalles en el canal gracias a todos muchas gracias gracias